Dices que me amas pero te vas, que es imposible poderme amar No, yo no quiero verte llorar, tus pensamientos tienes que cambiar No, no te vayas amor, no quiero verte otra vez No, no te vayas amor, no puedes ocultarme tu querer Vení, vení, mírame un poco, no dudes que te quiero Vení, mírame un poco, no ocultes el amor Vení, mírame un poco, sabrán que no es un sueño Vení, mírame un poco, vivamos nuestro amor No, no te vayas amor, no quiero verte otra vez No, no te vayas amor, no puedes ocultarme tu querer Yo no soy nadie, si tú te vas, sin tu sonrisa y sin tu mirar Porque lo siento cuando besas, que hacerme dichoso en tus manos está No, no te vayas amor, no quiero verte otra vez No, no te vayas amor, no puedes ocultarme tu querer Vení, vení, mírame un poco, no dudes que te quiero Vení, mírame un poco, no ocultes el amor Vení, mírame un poco, sabrán que no es un sueño Vení, mírame un poco, vivamos nuestro amor No, no te vayas amor, no quiero verte otra vez No, no te vayas amor, no quiero verte otra vez No, no te vayas amor, no quiero verte otra vez No, no te vayas amor, no quiero verte otra vez Gracias por ver el video.